Hola mis retoñitos de amor, estamos en un nuevo video para el canal Recapitando Fortnite Recuerden que ya estamos a vísperas del festival navideño en el cual haremos un gran directo Y ya lo hicimos, eso fue genial, me gustó todo el apoyo que hubo Y hoy vamos con toda la revancha de la vez pasada a ver si llegamos a ganar De por Dios que sí, que lo necesitamos Vamos a hacer todo lo posible, hoy vengo con toda la energía del mundo Y vamos a reventar con toda aquí, con nuestro super baile y toda esa positividad Y gracias a todos ustedes los que se han suscrito al canal, gracias por ese gran apoyo Y por parte de TatuGamer360, muchas muchas gracias Y empezamos nuestra partida de Fortnite con toda la emisión del mundo Ustedes saben como yo me motivo demasiado, porque ustedes son los que hacen realidad estos videos Vamos con nuestro C1 de una forma rapidita al punto donde tenemos que estar descubriendo la parte del mapa que todavía no lo hemos terminado de descubrir Pero lo vamos a terminar poco a poco hasta llegar al punto de descubrir todo el mapa Y a ver, a ver qué es lo que nos dan por dicho descubrimiento Para que nos den más experiencia y eso ayuda un montón, porque sí que nos hace mucha falta llegar completamente a nuestro punto de los 100 niveles Entonces, caigamos aquí en esta parte, donde es un poco más fácil para maniobrar y todo Ya tenemos un buen sulfusil y eso parece genial, la verdad que sí Porque manejar un sulfusil es mucho más práctico Más práctico porque es más manejable Entonces al ser más manejable puedes ganar bastantes partidas Escojamos este puñal de chuzos para poder hacer las emboscadas cuando tengamos la oportunidad Y vámonos detalladamente a otro punto Escuchando esos disparos, yo creo que eso está por estos lados Porque mira el sándwich que hemos encontrado Una aquí y se fueron dos Esto es épico Hemos hecho un sándwich total Esto es eliminación múltiple No tiene otra forma de decirlo Es una... Es una joya Es que es una joya Vamos a ver qué hace este muñequillo Creo que he visto algo raro por acá Venga que me están disparando ¿Por dónde me están disparando? No, no encuentro por dónde me están disparando ¿Por acá será? ¿Por dónde? Pero no puedo No creo que haya... Ah, ya, ya Y ya te pillé Ahora dónde está Ya vi las balas Pero no lo... Ah, míralo ahí Ahí estás Toma esto Y se ha ido el escudo Y hemos matado a otro Esto se puso muy bueno Pasemos por estos lados A ver qué encontramos Buscamos en esta casa A ver si encontramos un cofre Que eso ayuda muchísimo Demasiado Ya que no tenemos escuditos Y los escuditos Estos sumitos de escudo Son... Ayudan bastante Ni por este lado Vamos aquí Porque no pienso bajar Por donde subí Porque creo que he escuchado algunas cosas Y no creo que sea una muy buena señal Hasta que por fin encontramos nuestro cofre Que tanta falta sí que nos hacía Miren aquí Algunas cosas como el botiquín Que es muy importante el botiquín Si es que nos hace falta Nos morimos Sin ese botiquín no somos nada Pero ¿Por qué te has botado? Bueno Muy bien Vamos Más adelante Me parece haber escuchado un lindo parajarito Pero no detecto exactamente A donde lo he escuchado Me parece Me parece Que lo he escuchado por estos lados Pero La verdad Este hombre Debe estar por estos lados Muy cerca Porque sí que lo escucho Y sin duda Me debe estar escuchando A mí Venga Vamos por estos lados A ver Ay Mira esta papaya Papaya caída Papaya partida Lo siento mucho amigo mío Pero para tu casa Porque Si te pones a jugar Viene Tato Gamer Y catapum Que te mata Oh sí Llevamos cuatro Y hemos rebasado Lo que hemos matado En nuestro capítulo anterior Yo puedo decir Que la venganza Ha sido más que justa ¡Epa! Pero que totazo Que me han dado ¿Quién fue el que me disparó? ¿Quién fue el cobarde Que me disparó? A ver A ver ¡Opa! Me sentí en la nuca Mira, mira este Mira este Mira este cobarde ¿De dónde es que me está disparando? ¿Dónde está? A ver si lo pillamos A ver si lo pillamos Nos deje tomar nuestros sumitos más Míralo aquí Míralo allá Y me mata este Estos son los kills Que te sudan las manos Porque te llevan En un punto de adrenalina Increíble Que lo hemos matado Y no me lo creo Ya llevamos cinco kills Esto es asombroso Más que asombroso Es admirable Admirable Ni una palabra más Y aquí tenemos Otro papayazo Pero es más escurridizo Que una rata de alcantarilla Porque La verdad Dispararte Y salir corriendo No le veo la gracia No le veo la gracia Eh... Alarga un poco más tu vida Pero... No soy de las personas Que huiría Para Para que le dispararan La verdad que no No me parece Eh... Ni digno Ni profesional Para jugar Entonces Ni es que yo sea Una profesional Tampoco Soy la master De las master Pero... Tampoco salgo a correr Como loca Míralo aquí Que es que te cueste Mantequilla Mi bebé Para que te escurre Más Que un soplante Por favor A ver Déjate Y buena Que lo hemos matado Otra Kill Cachín 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 Hemos conseguido Una llama Y vamos a romper Esta llamita Que sí que nos ha dado Un excelente Excelente escudo No vamos a perder El tiempo Y no lo vamos Es a tragar No a tomar A tragar Con todo lo que hemos caminado Espero que encontremos A alguien Para seguir Subiendo De Kill Que sí que hace Buena charla Conseguir tantas Kill La verdad es que Llevamos Muy buenas Kill Me parece Genial Poder llegar A esta experiencia De tantas Kill Porque La vez pasada El capítulo Fue una vergüenza Debería titular Un video Que diga así Cinco pasos Para morir más rápido Pero venga Que es que tenemos Aquí uno sin escudo Y lo hemos mandado Para su casa A dormir Muy bien Nos ha ido Estamos en una racha Que yo me lo creo Que está pasando Me siento Como 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 Tatu Gamer En un día feliz Chistes flojos Contato Gamer 360 Mira que hemos Encontrado Un excelente Cofre Y otro Cofre Ahí cerquita Veo Veo La suerte Venir Veo La suerte Venir Porque es Que esto Se puso Más Que bueno Y la verdad Sí Que me estoy Besando Este capítulo Porque me parece Más que genial Mucho más que genial Mira que papaya Entretenido Ahí rompiendo La pared No mi amor Aquí no te puedes Entretener Porque papaya Caída Papaya Partida Así es que se debe Se debe decir Se debe jugar La 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 Lo 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 Hay que disfrutar El momento Porque si no Nos pillan Por la espalda Y nos matan Mira alguien Haciendo una pared Mira que tierno Mira que tierna Haciendo una pared Por ahí Vamos a ver Pillamos por este lado Oh Tú Sí Tú Ey Venga Chete pa'cá Este maldito Que se ha escondido Otro escurridizo Tenemos otro escurridizo Pero le voy a quitar El botiquín Porque sin duda Lo va a coger Y cuando lo coja Se va a aumentar La vida Y yo Voy a estar Mamando Digo Comiendo Muy bien Mira aquí Encontramos otra Y Va a su casa Eso fue Porque no saben Por qué lado Le dispararon No saben Si por la izquierda O por la derecha O por arriba O por abajo Solo fue que Tapu Game Llegó y Capum Va a tu casa A dormir mi amor Porque aquí Estamos los que estamos Muy bien Vamos a ver Si encuentras escurridizo Porque sin duda No puede estar muerto Para escurrirse Así tanto Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Quien encontramos Por estos lados Y mira otro Pa' tu casa Esto está Que se me sale De las manos El corazón Se me sale Del pecho Y no Estoy que me aguanto Parece que me adelantaron Mi regalo de navidad Más que emocionante Imposible Esto se puso Realmente bueno Vamos a ver Si por acá Podemos dispararle Porque este maldito Que se escurridiza Este sinvergüenza 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 Ni es buena Ni es buena Ni es mala Ni es mala Es muy escurridizo La verdad La verdad Es demasiado Escurridizo Este hombre Bien aquí No tiene escudo Es nuestra oportunidad Este tipo No tiene nada Nada En absoluto Nada de escudo Por esto Mira 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 Otro tiro Este mal Está más preocupado De la tormenta Que de mí Porque Me ha quitado Todo mi escudo Y has muerto Bien TatuGamer Muy bien TatuGamer Lo has hecho De maravilla Echémonos vida Porque ya empecé A preocuparme Ya empecé A sudar frío Porque esto Ya se puso Completamente Intenso Solo quedan Cuatro Y hemos Matado Gran parte De lo que Podríamos haber Llegado a pensar Me parece Increíble Que podamos Llegar A donde hemos Llegado Porque Esto Si es un Capítulo De venganza Retomando Todo 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 Lo que hemos Logrado Y mira Aquí pillo A otro No vaya a ser Que me mate Tiene un montón De escudo Pero lo mato De primera Mira el que está Disparando 76 73 Es muy probable Que se haya quedado Sin escudo Un tiro Y se muere Y se muere Y solo Nos quedaría Uno Para matar Y si señores Se murió Se murió Lo mandamos Para su casa Y vamos a ver El último A ver si lo pillamos Si lo pillamos Esto se puso Más que uno Y este viene Con su espada Corarde Pero ¿Dónde está Este hijo De un día De todo Que me ha sacado De vida No puede ser Mira Solo había matado A tres Y yo once No es justo Que te maten así No es justo No puede ser Posible Bueno Mis amores No hemos terminado Como quisiéramos Pero no se les olvide Los guardo En mi mente Y en mi corazón Gracias por compartir Todas las experiencias Conmigo Y nos vemos Chao Chao